¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¡Oye, araña, espera! ¡Es para el Clarín! ¡Qué susto me viste! ¡Papá! Hola, soy el nuevo. ¿El nuevo? Hija, ya no llores. Ahora tus fotografías para el Clarín serán de un servidor. Así que, sonríe. ¿Estás sonriendo? Ya tienen fotógrafo. ¿Quién, Parker? Ah, sí, oye, entre tú y yo. Él es un aficionado. En sus fotografías te ves... abotagado. Hasta gordito. ¡Pero ya no te preocupes por eso, amigo! ¡Sorpréndeme! ¡Sí! Es una sorpresa del departamento de publicidad. El tiraje del Clarín es... muy bueno. Aunque no como el del New York Times, o el Daily News, o el Post, pero su tiraje es... ¡Termina ya! ¿Qué? Supresión, señor Jameson. Su esposa me pidió que le dijera que no se enojaran. ¡Dile a mi esposa! Eh, gracias. Bien, yo propongo esta campaña. El Clarín es obvio. Su momento es ahora. Eso fue idea mía. Es guau, eso fue de Erickson. Le dimos un café frappé y enloqueció. ¿Y cómo mide? ¿Su medicina? No, esa no. No, esa no. Beba mucha agua. Gracias. Continúa. Betty, Betty, bubetti, banana, nana, bubetti. ¿Está ocupado? Ah, no, vengo a verte a ti, preciosa. ¿Qué es ese aroma? Es una loción llamada La Conquista. ¿Cuál usas tú? Se llama Lárgate. ¡Fuera! Es la peor de las ideas que has tenido. ¡Y vaya que has tenido! ¿Su presión? Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? Usted lo contrató. Independiente. ¿Ah, sí? ¿Y ese aroma? Brock, señor. Edward Brock Jr. ¿Quién? ¡Guau, señor! ¡Qué elegante camisa! Venga, el accidente de la grúa. ¡Mire qué luz! Soy elegante. Hola, Betty. Hola, será mejor que pases. Es el nuevo. Trajo fotografías de la araña. Gracias. ¡Parker! ¡Llegas tarde! ¡Brockner ya te ganó! Brock, señor. Edward Brock Jr. Le traje esto. Él trajo esto. ¿Cómo la sacaste? ¿Dónde te subiste? A un poste. Estuve a punto de caerme. ¿A un poste? ¿Cuál usamos? La de Bernstein. Es mejor. Es barata. ¡Felicidades, Beck! Ganó la tuya. ¡50 dólares! ¡Ay, gracias, señor! Soy bueno. Sé más de fotografía que cualquier otro fotógrafo. Una fotografía no vale por... No te ofendas por los postes, sino por la luz, composición, drama. Quiero el trabajo, señor. Tengo novia, me quiero casar y tengo el... No lo sé, el tonto sueño de trabajar con el editor del mejor periódico que hay. J. Jonah Jameson. Tenemos una vacante. Johnson renunció, ¿verdad? Lo despidió. Es igual. Un momento. Yo sé de fotografía y llevo aquí más tiempo. Si hay una vacante, señor Jameson, creo que me corresponde. Es cierto, Jonah. Peter lleva aquí años. Su trabajo es bueno. Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo. ¿Quieren saber qué quiero yo? Yo sí. Chiera la boca y fuera. Quiero que el público vea al Hombre Araña como el criminal que en realidad es un farsante pegajoso. Desenmascárenlo. El Hombre Araña con las manos en la masa. El que me traiga eso tiene el trabajo. ¿Qué esperan? ¿El Año Nuevo Chino? ¡Fuera, fuera! La traeré, jefe. Jamás la conseguirás. ¿Eso crees? Jamás la conseguirás.